Sí, es una película profundamente visual, creo que es la película más visual que he hecho, por mucho más que Revenant, me demandó mucho más trabajo que cualquier otra película, de mucha previsualización, porque si te das cuenta, los sueños, cuando soñamos, los sueños son precisamente eso, son imágenes desparramadas, como le llamas, que me gusta la expresión, o líquidas, yo le decía que la película es una película líquida visualmente, porque los sueños tienen profundas atmósferas que pueden ser épicas y enormes, pero de pronto hay un detalle de una mosca que te está mordiendo el dedo izquierdo, y de repente, y todo es real, pero hay una persona que no debería estar ahí, y el tiempo y el espacio cambian, pero todo está sostenido en la realidad, los sueños no son alucines, y para poder lograr esta sensación onírica de sueño, metafísica, más que surrealista, fue un trabajo de previsualización con Darius Conge, el fotógrafo, con Eugenio Caballero, con Ana Terrazas en el vestuario, de poder lograr el movimiento de cámara con lentes de 17 milímetros, o sea, 17 quiere decir que son lentes muy abiertos, con movimientos constantes, en donde crearan exactamente lo que tú percibes, lo cual me llena de alegría, porque esa era la idea, o sea, eso requiere mucha técnica y mucho trabajo, pero la cosa es que nadie lo note, pero sí lo sienta, y si lo sentiste así, ese es un poco como yo creo, yo siento mis propios sueños, o sea, yo veo mis propios sueños un poco desparramados.